Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Doctor Oviedo, un hombre que viene con una paletera y ha creado uno de los consorcios más importantes en la historia de la República Dominicana en lo que concierne a Óptica Oviedo. Su fundación constituye hoy por hoy un gran soporte de esta patria. Doctor Oviedo, gracias. Gracias. Gracias por su lealtad, gracias por su fidelidad, gracias por su gran don de gente y pensar en esta fiesta navideña en los más necesitados. Navideñas conteniendo todos los alimentos necesarios para que las familias beneficiadas puedan disfrutar de la tradicional cena de Nochebuena. Nos sentimos muy negocijados de siempre llevarle la mano a mil a lo que menos pueden. Este sector y toda la región del país ha sido beneficiado con cantidad de cajas navideñas y, ¿por qué no?, ayudas sociales que siempre lleva a cabo la Fundación Oviedo y Dar para Vivir. Gracias a la Fundación Oviedo y Dar para Vivir, que siempre nos tiene presente. Gracias a la Fundación Oviedo, que van y nos buscan hasta la casa para darnos la canata, que siempre está una mano amiga. La Fundación Oviedo y Dar para Vivir siguen demostrando que con poco se puede hacer mucho. Fundación Oviedo aportando, Fundación Oviedo ayudando. Gracias, doctor Oviedo, por su ayuda, solidaridad y entrega. Y no podía faltar la Fundación Oviedo en esta gran celebración de nuestro noveno aniversario en Teleradio América, Canal 12, Canal 45. Todos los Estados Unidos en vivo, vía satélite, televisión dominicana en todos los sistemas de cable, Puerto Rico, Canadá, Europa. Gracias a Manhattan, gracias al Bronx, a Queens, a Yonkers, gracias a nuestros amigos de la Florida. Gracias, gracias, doctor Oviedo. Es el pacho.